Lo que hacemos aquí es ir de vuelta Para realizar esta pulsera, lo primero que vamos a hacer es hacer una cadena de 40 puntos Cuando ya tengamos tejida nuestra cadena, vamos a tejer un punto largo y este lo voy a amarrar Y después voy a tomar un punto nuevo Y voy a comenzar a sacar puntos desde mi cadena Voy a sacar un punto Y lo mantengo y sigo en cada orificio y saco otro Y lo voy guardando en mi crochet Lo voy afirmando para que no se me escapen Y con este dedo 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 Y lo terminamos